¿Qué es la solidaridad de Emaús Internacional? Todos los grupos participan activamente en la toma de decisiones de las acciones que realiza el movimiento en su conjunto. Cada cuatro años tenemos una Asamblea Mundial y todos acudimos con la finalidad de establecer las nuevas políticas de trabajo que nos permitirán tener acciones de solidaridad local, regional e internacional. En la Asamblea Mundial de Sarajevo, todos los grupos acudimos a definir cinco ejes prioritarios de trabajo internacional. El derecho al acceso al agua, derecho a la salud, el derecho a la educación, las finanzas éticas y el derecho a la libre circulación. Estos ejes son trabajados activamente por los grupos en cada una de las regiones, de acuerdo a sus propias posibilidades y al contexto donde ellas se desarrollan. Aparte de estos cinco ejes prioritarios, el movimiento también decidió, en esta misma Asamblea, tener tres acciones de solidaridad internacional. Tenemos un programa denominado de contenedores en la que los grupos con posibilidades de hacer contenedores envían a los grupos principalmente del sur con la finalidad de ayudar con ropa o con herramientas o con otros artículos u objetos que puedan ser necesitados y útiles en los grupos del sur. Tenemos otra acción que le llamamos de llamados urgentes, que son para paliar las catástrofes de forma inmediata, principalmente en cuestiones de incendios, también por los cambios climáticos. Ahora existen muchísimas catástrofes de lluvias e inundaciones o también por algún terremoto. Muchos grupos han sido beneficiados con estas yodas urgentes. Y luego también tenemos los proyectos de solidaridad local, en los cuales cada grupo, de acuerdo a su contexto, puede solicitar el apoyo del movimiento y así lograr el desarrollo de un proyecto específico que pueda lograr mayormente paliar las acciones de extrema pobreza de los pueblos.